Sí, sí, Dios. Primero, agradecerle a la Nati y a todos los compañeros y compañeras de Izquierda Autónoma por este espacio y no se imaginan lo esperanzador que es salir de esa cueva que es el Parlamento y venir para acá a un auditorio lleno de estudiantes que asisten a la presentación de un colectivo político. Y como algo mencionaba Jorge, en tiempos en que la política está tan desprestigiada, en donde a mí me tengo que ir a otro colegio, en Magallanes principalmente, cuando uno le pregunta a los chicos de tercero o cuarto medio qué opinan de la política, lo primero que sale es que somos ladrones, corruptos, mentirosos y flojos. O esa es la identificación que hay con la política tradicional. Cosa que además yo creo que es bastante cierta, pero después nos vamos a referir a eso. Pero ver que pese a esa sensación generalizada, hoy día tenemos un auditorio prácticamente lleno para discutir de política es tremendamente esperanzador. Así que muchas gracias a quienes convocaron este evento. Y yo quiero partir tomando quizás un riesgo y contándoles o leyéndoles el fragmento de una poesía que a mí me hace mucho sentido y en donde les quiero pedir que se la vayan imaginando y que reemplacen la palabra poesía por política. Porque expresa muy bien cómo nosotros en Izquierda Autónoma entendemos que debiera ser la política. Este es un poema de Jorge Tellier que se llama El ciudadano de este mundo. Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. ¿Sabías que las ciudades son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles? Que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda. Que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas, ni con el pobre humor de los que quieren llamar la atención con bromas de payasos pretenciosos. Y que de nada sirven los grandes discursos tartamudos de los que no tienen nada que decir. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos, en trenes que siempre se atrasan, o bajo los castaños de las plazas aledañas. Este es un poema de Jorge Tellier que a mí me hace mucho sentido y que lo utilizo a veces para partir foros y para tratar de reivindicar el valor de la política. Porque frente a la acusación real de que la política hoy día está raptada y está radicada exclusivamente en lugares como el Parlamento, en lugares como la moneda o en lugares como los salones empresariales, nosotros tenemos que levantarnos con rebeldía y con convicción y decirle, no, no, Rosy, no van a fumar. La política no son ustedes. La política la están haciendo acá los estudiantes que se movilizan. La política la están haciendo los chilotes y las chilotas que salieron a las calles a defender la dignidad de poder construir un futuro común. La política la hacen los sindicatos que luchan no solamente por mejoras parciales, sino por condiciones dignas de trabajo. La política la hacen los padres y las madres de una región tan apartada como Magallanes que pelean porque en Magallanes puede haber un oncólogo para tratar el cáncer de sus hijos. Todas esas pequeñas acciones son las que le dan sentido a la política. Y no solamente las prebendas, las discusiones de qué candidato aquí, qué candidato allá, a quién le corresponde el cupo. No solamente las cuestiones procedimentales. En el fondo lo que quiero defender con este poema, que le recomiendo que lo lean entero porque es muy bonito, es que, como decía ayer, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, y la historia se hace justamente a través de la política. Y eso no es un patrimonio exclusivo de viejos acartonados o viejas cartuchas, sino que es de todos nosotros. Hoy día, desgraciadamente, eso pareciera no haber sido así. Y yo creo que tenemos que preguntarnos por qué llegamos a donde estamos. ¿Por qué hoy día una institución como el Parlamento es una de las instituciones más desprestigiadas del país? ¿Por qué los partidos políticos son de las instituciones que más desprecio generan para la mayoría de los ciudadanos? Eso no siempre fue así y en el futuro no tiene por qué seguir siendo así. Nosotros, en Izquierda Autónoma, hemos hecho la reflexión de que cuando volvió la democracia, entre comillas, se le dijo al pueblo que había luchado contra la dictadura que para poder construir un Chile distinto había que irse para la casa. Yo me acuerdo muy patentemente, ayer lo escribía en una columna sobre el proceso constituyente, de que el 2011, el 2012, perdón, en plenas movilizaciones estudiantiles como presidente de la FEC, me tocó ir al Congreso y en la FONBAER con Ignacio Walker, nos dijeron ¿Sabes qué, cabros? Muchas gracias por poner el tema de la educación sobre la mesa pero ahora nos toca a nosotros hacernos cargo. Nosotros sabemos cómo se hace. Váyanse para la casa, muchas gracias. Esa misma lógica es la que aplicaron durante los 26 años que llevamos de democracia. Y por eso se ha generado una misma gigante, una misma gigante entre la política institucional y la mayoría de los ciudadanos en Chile. Lo que está pasando en Chiloé, lo que pasó en Aysén en el 2012, lo que pasó en Magallanes en el 2011, con el paro del gas. Y así, muchos más, Petorca, Enquellón, lo que pasó con el Valle del Huasco, defendiendo, o la defensa contra Pascualama, son expresiones, expresiones claras, concretas, de que hoy día la política institucional no está siendo representativa de la diversidad de Chile. Y eso es algo que no se soluciona solamente estando en el Parlamento. Ahí me toca estar en el Parlamento hoy día y de verdad que uno se cuestiona permanentemente si va en la pena o no. Pero solo tiene sentido si es que no nos olvidamos de dónde venimos. Y esa es la apuesta que estamos levantando desde Izquierda Autónoma. Reivindicar la acción política como una acción que es transformadora, que es honesta, que no busca suplantar a los movimientos sociales, sino que busca imbricarse en las luchas que ellos están dando. Y hoy día tenemos naturalizadas y nos han vendido de que es normal muchas cuestiones que en cualquier país del mundo son escandalosas. Ustedes seguramente la mayoría debe tener abuelos, abuelas vivos. ¿Saben cuánto es la pensión hoy día de los adultos mayores en Chile? ¿El promedio más o menos? Usted escucha ahí ciento y tantos mil pesos. Hoy día el promedio de las pensiones, el promedio, es de ciento noventa mil pesos. Bajo el sueldo mínimo. Que sea el promedio significa que hay muchos adultos mayores que hoy día están viviendo con menos que eso. Con mucho menos que eso. El promedio del sueldo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país es de cuatrocientos cincuenta a cuatrocientos setenta y tres mil pesos. Y como bien decía la Nati, muchos estudiantes y muchas familias están endeudadas para poder darle una educación a sus hijos. El otro día en el Centro de Estudios Públicos, uno de los centros de pensamientos de la elite en Chile, decían que para los estudiantes de bajos recursos, o sea, para los jóvenes de bajos recursos, era más rentable salir del colegio y ponerse a trabajar al toque que estudiar, porque al final iban a terminar más endeudados de lo que iban a poder pagar en su vida si es que en vez hubiesen trabajado, que el costo de oportunidad era mejor. Y así, con esa lógica, actúan. No se preguntan respecto de las posibilidades o de los sueños de cada uno de nosotros, sino que todo se mira en números. Y esa cuestión, Pablo, yo lo que les quiero transmitir es que no es normal. No tiene por qué ser así. Y es precisamente mediante la acción colectiva, mediante la organización de quienes no han estado representados en el Parlamento, que esa cuestión puede cambiar. Y la política no es una cuestión que cambien las cosas de un día para otro. La historia de Chile y el mundo nos ha enseñado que es solo mediante movilización, solo mediante organización, que los sectores explotados por el capital, por los dueños del capital, solo mediante su organización, pueden avanzar. Antes, en Chile, a principios del siglo XX, Jorge hacía alusión a Recavarren. Cuando partió a Recavarren, en la salitrera, ni siquiera, o sea, no había jornada laboral. La primera ley social que se legisló fue la ley de la silla, que significaba que en los puestos de trabajo tenía que haber una silla para que pudieran sentarse los trabajadores. Y se pagaba en la salitrera, ustedes bien lo saben, con fichas y no con dinero. Entonces, muchas veces resulta tentador para la inmovilidad, para no hacer nada, el decir, bueno, pero si las cosas siempre han sido igual, las cosas no van a cambiar. Si mañana, si igual tengo que trabajar independiente a quien elija. Lo que quiero transmitirles con esto es que las cosas no siempre han sido igual. Un amigo, un día, en una intervención que hizo, en una reunión, ocupó la siguiente metáfora, que a mí me hace mucho sentido. Que la historia es como un tren, en donde las fuerzas progresistas ponen la dirección, manejan, digamos, el timón, pero que, sin embargo, son las fuerzas conservadoras las que le ponen el carbón. Y que nosotros, la historia, cuando uno la mira en perspectiva, la historia larga, va avanzando hacia consolidar derechos, hacia mejorar las condiciones de vida de las personas. Pero solo se logra cuando logramos desplazar a los que nos quieren quitar el carbón, a los que quieren detener las ruedas de la historia. Y hoy día en educación está pasando justamente eso. Las peleas que se han dado desde el 2006, 2005, incluso cuando nos levantamos contra el crédito aval del Estado, han hecho cambiar la discusión pública en Chile. Yo me acuerdo cuando empezamos las movilizaciones, esto también siempre lo cuento porque es muy paradigmático cómo ha cambiado y cómo ha madurado el movimiento estudiantil. En Santiago marchábamos al frente de la central, de la Universidad Central, por el Parque Almagro, y la marcha que era la católica, la USACH y a veces el PEA, y la Chile, perdón, le gritaban a los compañeros de la central algo así como 300 puntos, 300 puntos, negándolos, viéndolos como ajeno. Y hoy día que eso, que algo de esas características se hiciera del movimiento estudiantil, sería totalmente inaceptable. porque hoy día los compañeros que estudian, ustedes, que estudian en universidades privadas y los que estudian en universidades tradicionales, entendemos que somos parte del mismo problema y que en nuestras manos también está la solución. La reforma educacional no va a desmercantilizar la educación si no es con la movilización de los estudiantes. Y eso en todas las dimensiones de la vida. Si la familia de los chicos enfermos de cáncer en Magallanes no se hubiesen movilizado, hoy día no tendríamos un oncólogo en Magallanes. Porque la autoridad y la política institucional está absolutamente disociada en el Congreso permanentemente y hacemos un esfuerzo también para que no nos pase. Está absolutamente disociada de la realidad de la mayoría de los chilenos. Todos se atienden en las mismas clínicas, van a vacacionar a los mismos lugares, tenemos un sueldo de nueve palos y medio. Entonces, con esas condiciones de vida de la clase dirigente evidentemente te disociáis y va a ir aumentando el abismo. Aumentando el abismo. Y la única manera de cruzarlo es reemplazar a los que están aquí. Pero para eso se requiere organización. La democracia no se reduce solamente a dotar cada cuatro años sino a realizar estas pequeñas acciones como las que están haciendo ustedes. Así que, ojalá que hoy día después de esta reunión participen en la Asamblea de mañana de discusión y vean siempre la historia larga. Porque las grandes transformaciones no son de un día para otro y requieren de mucho esfuerzo, voluntad y sacrificio. Como decía un revolucionario en los años 20, no me acuerdo de la cidad exacta pero es más o menos así, estudien porque necesitamos toda su inteligencia y organícense porque necesitamos toda su rebeldía. Muchas gracias.